¿Ya vieron esto? Sí, efectivamente. La empresa a la que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México le encargaron el peritaje fundamental sobre la tragedia de la línea 12 del metro, bueno, pues ya dio el resultado. Falta de mantenimiento, descuido y una obra mal hecha. Es decir, todos son responsables desde el presidente López Obrador, pasando por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y la directora del metro. Todos deben estar en prisión. No se dejen engañar, son criminales.